Inauguración temporada verano 2014, Ojeta Discoteca, Torrevieja. Viernes 13 de junio, fiesta de la espuma, pistolas de agua, tobogán gigante, fotocall y la visita desde hombres, mujeres y viceversa de Noel Mojopicón. Con los cities residentes, Lars Marín, Vicente Belenquer, Vícero Mar y James Eirunder. Y el sábado 14 de junio, comienza el verano con la fiesta más esperada. Kakao Tuning Show. Arranca el verano con el mejor espectáculo de coches cubreados. Contaremos con los preparadores más exclusivos. Un espectacular montaje de sonido e iluminación en nuestro parking privado. Merchandising, animación y las chicas y chicos lavacoches más sexy. Con dos salas. Sala Kakao, en cabina, plato, ardea y mi carro. Y conectando motores, bizcaíno DJ y DJ Muela. Sala Ojeta. La fusión perfecta. DJ Mesh, DJ Rajobos y Mula DJ. Una noche que no olvidará. Iluminación espectacular. Chispatrón, regalos, confetitrón, laser show. Trofeos a todos los participantes. Sábado 14 de junio, en Ojeta Discoteca, Torrevieja, Kakao Tuning Show. Ya rugen los motores. ¡Gracias! ¡Gracias!